El Instituto Nacional de Migración, INM, dio a conocer que han ingresado a México un total de 3.691 migrantes que han solicitado la tarjeta como visitante por razones humanitarias a las autoridades migratorias, de los cuales son ciudadanos. 3.041 hondureños, 356 salvadoreños, 231 guatemaltecos, 58 nicaragüenses, 4 haitianos y 1 brasileña. En una tarjeta informática, el INM detalló que se tiene registro de 723 menores de edad de este conjunto de migrantes. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, entregó en Ciudad Hidalgo, Chiapas, las primeras 10 tarjetas de visitante por razones humanitarias a migrantes de la caravana que llegaron el pasado miércoles a la frontera sur de México y quienes de manera ordenada segura y regular han ingresado a territorio nacional. Tonatiuh Guillén expresó que el Instituto, en acompañamiento con autoridades federales, brinda acompañamiento, asistencia y seguridad a los migrantes que ingresaron sin registro a territorio nacional durante la madrugada del viernes, sin embargo, explicó que habrá módulos del Instituto para que los integrantes de la caravana que lo deseen regularicen su estancia. Cabe destacar que la tarjeta se ha entregado a ciudadanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos y brasileños, por lo que el INM reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, sin importar su condición migratoria. Gracias por ver el video.